Vemos que estas enfermedades de dengue ha sido siempre endémica en la zona. Afortunadamente, durante este año, los casos se han presentado de forma reducida en relación a otros años. No hemos tenido brotes localizados, no hemos tenido epidemias. Es importante siempre que el personal, las comunidades, los patronatos, los barrios y colonias puedan atender al personal que llegan a sus colonias para que puedan aplicar BTI o que puedan hacer las nebulizaciones respectivas. Pero hemos encontrado rechazo en algunas colonias. Entonces, si se quiere cubrir una colonia porque hay casos de dengue ahí, es para cubrir todas las viviendas. Pero siempre existe un rechazo de permitir la entrada y la inspección. Pero sí queremos decirles también que el COVID-19 ha sido también una enfermedad que afortunadamente con la cobertura de vacunas que se ha tenido, se ha reducido enormemente esta enfermedad. No hay una circulación grande del virus o al menos no tenemos la incidencia, ya que las personas no están acudiendo a realizarse la prueba. Queremos decirles que aquí en la región sanitaria se realiza la prueba de COVID cuando tengan esa sospecha. Es importante conocer dónde están esos focos de COVID. Sabemos que ahora se manifiesta de una forma más leve, pero siempre es importante tener una evidencia de si circula o no el virus. En este momento yo puedo decir que todo septiembre solo tuvimos un caso. No hemos tenido más exámenes registrados en este mes. Entonces, nosotros invitamos a la población que si tienen síntomas puedan venir a realizarse la prueba de COVID. En el laboratorio regional siempre tienen que pasar por una consulta para que se les llene la ficha respectiva. Los datos estadísticos en cuanto al dengue, ¿en qué tipo de personas es? ¿Tercera edad o niños? ¿Cómo está la situación? Sí, eso es bastante importante. Tenemos un mayor porcentaje en menores de 15 años, también en mujeres. Entonces, si nosotros tenemos eso y viendo dónde puede ser el sitio de infección, podemos pensar que el sitio de infección está en las viviendas o en los centros escolares. Es por eso que también todos los sitios de trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que estar desarrollando limpieza, operativos de limpieza, eliminar los criaderos porque podemos encontrarlos en cualquier lado. Y eso es responsabilidad de todos, no es de una sola persona. Entonces, en las viviendas están las amas de casa y en las viviendas están los menores de edad. Entonces, es ahí donde pueden adquirir la infección y donde puede estar el virus alrededor de esa cuadra o de esa manzana o de esa comunidad. ¿Cómo podría hacer la región sanitaria y pedirle al Departamento Municipal de Justicia que haga girar una ordenanza para que sea de forma categórica, que limpien los solares y limpien las pilas? Sí, creo que las ordenanzas siempre se giran en diferentes municipalidades, ¿verdad? Nos hemos enterado de las ordenanzas, igual Dalí, ahí es la conciencia que debemos tener como humanos de cuidar nuestra salud, de mantener buenos hábitos y buena limpieza, ya que manteniendo todo ese cuidado en nuestras personas podemos reducir las enfermedades.